Música Recuerdo la isla de Holbox que era virgen, no estaba rodada por ningún vehículo, no estaba pisada por mucha gente. Si usted hubiese conocido la isla de Holbox, cuando era Holbox, era una preciosidad. Era una preciosidad porque toda la playa era pura local. Las playas eran muy blancas, mucho más blancas que están ahorita, como se llama. En las calles te podías revolcar y jugar, pero ahí no te ensuciabas porque todas las calles eran de pura arena blanca. Y no había estas calles. Usted iba a la playa y tenía que, había como una lagunita ahí y tenía que, cuando llovía, tenía que enrollarte el pantalón para ir a la playa. Y eso se acabó todo ya. Nos dieron luz, ya había grande nosotros, en comparación, ya estábamos hasta casados. Nos daban luz de 6 a 10 de la noche. Era solamente de 10 a 6. No había más luz que esa. El gobierno puso unos puyones que todavía existen aquí en la playa. Fue cuando entonces empezó a rellenar, a rellenar. Se pusieron 50 metros de puyones y ahorita ya no se ven más que las pequeñas puntas. Nos divertían nosotros, éramos muchachos, íbamos a balanquizar ahí en la plaza. Y ahí jugábamos. La arena blanca, blanca, era una arena blanquísima. Por acá te llegaba, te tapabas los pies caminando. Ustedes se paraban aquí enfrente, aquí. Y esa escena, era parejita estaba la playa. La gente moría de viejecia. Mi papá, mi mamá, mi abuelo, todos, todos murieron de 90 años para arriba. Aquí en la playa se podía ver, podías caminar en la playa y tú veías atrás y veías tus huellas marcadas con la adolescencia. Era una belleza tremenda. Estos días de Vitrucena, cosas divinas. Entonces sí veías el cardumen de pescado así. Cuando se abría así, quedaba iluminado así, como una, como una, porque estaba desprendiendo una planta así, bonito, bonito ese día. Gravábamos los tiburones, no se te pierde, pues se mueve el tiburón, porque la vamos siguiendo. Y a donde vaya, va la, está el tiburón, vamos a ver de 200, 300 kilos, a veces que es de 500. Pero a veces perjudicaba porque cuando íbamos a echarle para el pámpano, nos ponía la red y quedaba como una pared. Entonces el pámpano no se tiraba porque, porque veía la red y ya no se tiraba. Porque todo su salero y toda la cosa, estaba así, soleta, pero era una licencia que daba así. Y por la cola dejaba una estela como si fuera llevando candela. Y entonces por eso se llamaba semejaba la candela, pero nosotros hacíamos ardentía, porque parecía que el mar estaba ardiendo. Y se formó el famoso majaché, no sé si han escuchado de... Entonces ellos estaban echando red en palangre, pero aquí como a 5 millas, 4 millas de la playa. Entonces empezó a sopar el viento. El majaché es una cosa que te agarra desprevenido. Ahorita ya tenemos mucha, mucha inteligencia nosotros sobre eso. Cuando íbamos que viene ya el mes de marzo, abril, íbamos, bram, bram, está tronando por acá, por allá, por algún lado. Jálale a tu casa que viene el majaché. Y los que venían de fuera le decían, vamos muchachos, vamos, vamos, porque esto que viene es un huracán. Le decían, no, voy a tener esa chance de requerir mis palangres y voy. Pero por la terquedad le salió cara. Entonces ya no le dio tiempo de subir su equipo. Yo era pescador toda mi vida, hasta ahorita se da, y después ya me voy a pescar. Ahí está mi lanchita botada aquí. Puede ser cosa de fábula, pero no, eso fue la verdad. Yo tengo heridas donde me rompió la cadena, los dedos y toda la cosa, el tiburón. Y cuando se engodaba el tiburón, podías contar 300, 400 tiburones alrededor de la barca. Pescábamos lo que podían cargar las barquitas, eran pequeñas. Había unos que le enrollaban el palo del bote, el cabo, y dos jalando. Y jala, y el de aquí, recuperado, recuperado. Y cuando salía, sacaba la cabeza del tiburón, el otro tenía un porrón, con un bate así, de este grueso, y lo amarraba aquí. Entonces, salía el tiburón, le daba la cabeza. Antiguamente había que romperse el alma redondamente, todo, todo, todo. Lo regalaban, cortíanos la piel, la piel también las cortíanos, cortíanos la carne, el hígado también se cocía. Por eso a Colbó le llamaban la isla de los tiburoneros, porque usted llegaba ahí en la calle, en la playa, y podía encontrar hasta 100 tiburones, 50 tiburones ahí. Yo te digo una cosa, porque nosotros fuimos muy pescadores, yo principalmente fui muy pescador. Fui hasta el alma, hasta morirme. Ellos iban a buscar el tiburón ballena, pero el tiburón ballena andaba atrás del tiburón ballena como 100 o 200 esmedregalos, científicamente su nombre es fobia, la fobia, entonces como se llama, pero habían de 40 y 50 kilos, 60 kilos de esmedregalos, con un cuaderno muy grueso. Y en una hora llenaba su lanchita de 400, 600, 700 kilos de pura, como se llama, para vender a la empacadora. Esas ballenas que ustedes ven, que están oyendo que es muy famosa, decía, decía mi final, que desde que ellos eran jóvenes, que eran jóvenes, estaba la ballena ahí. Y yo cuando iba a pescar con mi esposa al cabo, le teníamos miedo porque, pues, ustedes eran grandotes. Después nos dimos cuenta que no tenía dientes. Nosotros los veíamos cuando íbamos a pescar tiburón en Contoy, íbamos a Contoy allá en Contoy, íbamos a pescar tiburón con los botecitos. Llegábamos en Contoy, íbamos atrás de Contoy, la parte sur de Contoy, buscando ahí las mujeres. Entonces, ahí los veíamos nosotros, estamos clavados. Sí, el tiburón ballena existe desde cuando asentaron pueblo mis tatarabuelos. Sí, asentaron ahí, como se llamaban, pues, no era un espectáculo para nosotros, eran los pescadores, era normal en nuestro curso de trabajo. En la tarde, pegábamos, ya pegábamos, pescábamos, y en la tarde, en la punta del norte del Contoy, pegadito, en el mismo Contoy, en el mismo Contoy, así, ladito, cerquita, como decía, que era acá. Ahí estaban plumeando los tiburón, que se le dicen holitas ballenas. Era pues dominó, dominó. Ahí estaban bastante, bastante había. No, la isla de Joliposa ha crecido, como se llama, yo no, también, yo solo porque lo estoy viendo te digo que es increíble lo que ha crecido la isla. Solo porque lo estoy viendo. Pero ya que entró la tecnología, no es líquido. No es líquido. Y nadie, usted puede preguntarle a cualquiera de Joliposa cómo ve la isla, decepcionaba, porque no, 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 no. No era lo que era antes. Ponerle tren a donde está allá hasta la entrada, en verdad. Esta isla es tuya, cuídala. ¿Por qué? Para que cuando llegues, llegas al paraíso. Claro. Es lo único que pienso que eso de hacer el joliposa. El joliposa Desapareció aquel joliposa tranquilo, aquel joliposa chico, todo ya desapareció. Ahorita es puro. No.